La política para hablar de inteligencia artificial y de un reconocimiento internacional que se ha hecho a investigadores del CONICET justamente por un trabajo realizado sobre inteligencia artificial y también medicina. Le voy a agradecer este tiempo a nuestro invitado vía Zoom, Enzo Ferrante, quien es investigador del CONICET y también forma parte de este equipo de trabajo que ha sido recibido con este reconocimiento internacional. Enzo, ¿cómo estás? Buenos días. Enzo, buenos días. ¿Nos escuchás? Bueno, vamos a ver si podemos retomar el contacto con Enzo Ferrante. Decía, investigador del CONICET, han recibido este reconocimiento internacional por trabajos que han realizado aquí desde la provincia de Santa Fe para justamente involucrarse en lo que es inteligencia artificial, pero puntualmente dentro de lo que es la medicina. Enzo, renuevo el saludo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bárbaro. Enzo decía, bueno, primero felicitaciones por este reconocimiento internacional por el trabajo de investigación que han hecho puntualmente en inteligencia artificial, pero cómo se utiliza la inteligencia artificial dentro de la medicina, ¿no? Sí, exactamente. Ese es el tema que venimos trabajando ya desde hace varios años en el SINC, el Instituto de Investigación en Señales y Sistemas de Inteligencia Computacional, donde trabajo, que pertenece al CONICET y a la UNL, y allá estamos pensando en formas en las que podemos construir modelos de inteligencia artificial para ayudar a los médicos en la tarea de entender imágenes médicas y facilitarla a esa tarea en varios sentidos. Esa es la línea en la que venimos trabajando y, bueno, en particular, en este caso, Google nos dio este award, esta especie de premio, subsidio, para trabajar en una de las temáticas particulares que nos interesa mucho, que es cómo lograr que estos sistemas sean justos. Justos en el sentido de que tengan el mismo rendimiento en diferentes subpoblaciones. Por ejemplo, hay veces que estos sistemas presentan un peor rendimiento, por decir, en alguna subpoblación, en hombres que en mujeres, o en personas de piel clara, respecto a personas de piel oscura, y entonces lo que nosotros queremos es que estos modelos sean realmente justos y que a la población le provean el mismo estándar de cuidado. Y, bueno, en eso venimos trabajando en este proyecto. Bueno, la verdad que, como decía hoy al inicio de esta charla, felicitarlos por el trabajo, porque no es de hace un mes, sino lleva tiempo, y esto sin dudas busca mejorar la calidad de vida de los seres humanos, porque cuando uno habla de inteligencia artificial es como que le comienza a hacer ese cosquilleo porque no se conoce mucho todavía y uno es como que tiene ese cierto tipo de respeto o de miedo, tal vez, a la inteligencia artificial. Sí, yo no hablaría de que hay que tener miedo, todo lo contrario. En realidad lo importante es informarse, creo, tratar de entender cómo funcionan un poco estas cosas, y para eso estamos nosotros también, la gente que trabajamos en enseñanza y en investigación en el tema, para tratar de difundir al respecto. Y eso, y hacer un uso informado de estas herramientas, de forma tal que sean provechosas para todos y que no terminen creando más desigualdad. Esto de ser provechosas para todos cuando lo volcás a la medicina, es tal vez tener datos más precisos, decías, a la hora de ver imágenes en distintos cuadros o patologías. Exacto, nosotros trabajamos con imágenes, por ejemplo, de rayos X o de resonancia magnética cerebral, y lo que tratamos de hacer es que el sistema, mirando la imagen, pueda decirle al médico determinadas cosas que son de interés para ellos, dependiendo de la patología. Pero, por ejemplo, imagínate en un hospital, vos entras porque te quebraste una costilla, y te hacen una imagen de rayos X para mirarte la costilla quebrada. Resulta que vos tenías en el pulmón un nódulo pulmonar y no te habías dado cuenta. Entonces, los sistemas de screening, que es uno de los temas en los que trabajamos, son sistemas que cuando entra la imagen la analizan y tiran alertas, que tal vez no son aquello por lo que vos fuiste realmente al médico, pero si encuentra una desalerta se dispara, el radiólogo va y lo lee, y puede dar después un diagnóstico más preciso. Esa es una de las aplicaciones, por ejemplo. También trabajamos con imágenes de resonancia magnética para seguimientos de tratamientos neurológicos para enfermedades como la esclerosis múltiple, cuando vos querés ver cómo va evolucionando la enfermedad, cuando vos querés ver si el fármaco hace efecto o no. Bueno, estas imágenes uno tiene que analizarlas, marcar determinadas estructuras que aparecen en la imagen, y en eso también ayudamos con estas herramientas. Enzo, decías, este reconocimiento internacional es traducido en, bueno, financiamiento para poder continuar con esta investigación, ¿no? Sí, exactamente. Google, la empresa Google, tiene un programa que se llama Google Awards for Inclusion Research, que es para justamente premiar a proyectos que están relacionados a hacer mejor uso de la inteligencia artificial para incluir, y en este caso, como nosotros lo que apuntamos justamente a mejorar la performance, el rendimiento de estos modelos en todas las subpoblaciones, por eso fue elegido de alguna forma y premiado por Google con este financiamiento. Enzo, muchísimas gracias por este tiempo, por contarme y contarnos a todos los que estamos en este momento en Primera Mañana, el esfuerzo y el trabajo que han realizado. Abrazo y felicitaciones para vos y en representación tuya a todo el equipo de trabajo que está en este proyecto que ha sido premiado de manera internacional. Bueno, muchísimas gracias a todos, y nada, quienes estén interesados en estos temas, les recuerdo que en la UNL tenemos nuevas carreras de inteligencia artificial y ciencia de datos, en ingeniería y licenciatura, así que les invito a quienes quieran estudiar estos temas que se acercan. Te mando un abrazo, Enzo, que tengas buen día, gracias.